Bienvenidos y bienvenidas a lanueva.com Todo lo que tenés que saber a esta hora del día, te lo cuento en un minuto. Cristina le avisó al juez Bonadio que sale del país por 7 días para viajar a Cuba porque allá se encuentra su hija Florencia con severos problemas de salud. En la anteúltima jornada del juicio por la muerte de Diana Herrlein, la exdirectora de Espacios Públicos responsabilizó a Caramelli y pidió que la investigación vaya más arriba asegurando que Caramelli no actuaba solo. Organizaciones sociales de España repudiaron al Partido Popular por proponer postergar la expulsión de inmigrantes embarazadas si dan en adopción a sus hijos e hijas. Carrió aseguró que Ramos Padilla y el Frente para la Victoria la quieren ver presa y dijo que tiene el pijama listo. La hermana de Sergio Dennis dijo que el artista está en manos de Dios mientras los médicos anunciaron que su estado empeoró. Encontrá todas estas noticias y muchas más en lanueva.com.